¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya está, empezando el día Ya ni me acuerdo, siempre me equivoco cuando pongo el... me veo ridículo porque digo ahora empieza el día tanto y acá abajo sale la barra con el día y siempre me equivoco a veces si lo digo bien pero a veces me equivoco no, no digo nada ya, vamos a llegar el día 100 pasado y se nos quedó bien bien visto el columpio del niño este columpio es de lo más moderno que hay ahorita, ah le falta una pieza acá arriba que es lo que le cuelga y tiene unas pegatitas para que se maga pero tiene bastantes funciones ya ven que el Babytech también es tecnológico entonces ahí se enciende y tiene varias maneras kangaroo, tree string by rock, car ride y ocean esta la Tiffany tiene varias opciones y de ahí velocidad, ahí como ven le voy a subir de velocidad y ahí se le baja ahora uno presiona acá la manera que uno quiere y ya se mueve así eso se mueve bien ese es rock baby digamos lo queremos pasar a carro movemos los botones y ya se mueve diferente también y con más velocidad depende de la intensidad y quiero ver, ahí se le puede conectar música ahí puede poner uno su ipod y aquí tiene la conexión y subir y bajar el volumen no sé para qué tanta cosa pero no sé pero es súper súper moderno Mamaroo es como los columpitos de los bebés pero lo más moderno que hay hoy en día bueno gente hoy sí me voy porque ahora sí estoy hablando apurado que te pasa dale un besito a la cámara dale un besito a la cámara qué onda gente miren que tenemos un detenedor de cámara no, es el mismo el mismo en mi camioneta sí al lado ¿para dónde vamos Liliana? qué emocionante nunca hemos ido allí sí, hemos ido ¿al Don Juan? no hombre, pero a la tienda nunca vamos allí vamos a ir a Target otra vez a Target una emoción de ir a Target estoy cansado de ir a Target no sé por qué solo pasamos en Target bueno gente vamos a la a la a la a la a la Target porque estoy cansado de ir allí pero ni modo hoy quiero hacer siempre se nos olvida que habíamos de hacer una lista ay qué romántico es un atardecer bueno ah qué onda perdí una uña gente jugando boliche no les había dicho ah el día del boliche perdí una uña y como tenía que meter esos dos dedos ¿verdad? así así ¿cómo es vos? así pero cuando yo le daba vueltas lo tenía que deslizar así y tenía que apoyar un poco este dedito porque no tenía miedo que las otras se me quebraran y se me quebró que increíble como te va a crear una uña bueno gente he estado hablando con bastante gente hoy por la tarde especialmente con un muchacho de México no sé si lo conocen pero si no les dejo el canal abajo su canal se llama Revoltura 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 no es que no está bien escrito Revoltura Revoltura creo pero si no les dejo en la descripción hace comedia mucho más diferente a un blogger entonces bastante bueno tiene un común estilo de blogger también pero hace otros como sketches y cosas así vayan a ver estamos preparando unos proyectos muy buenos ah el que me había dicho a mi ah ah el salquito y la corbata si ajá pero ese video ese que viste es tipo vlogger pero tiene muchos otros como sketches y cosas así pero es el pero el ok estamos aclarando aquí una pequeña discusión tengo ganas de echarme un gas la gente no tiene que saber esa información porque aunque te lo eches nunca se van a dar cuenta de ellos es que no porque pueden escuchar ruido y van a decir hey no no bro pero pueden inventar cualquier cosa algo se cayó jajaja 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 ah pues tenemos muchos proyectos buenos que hemos hablado con Mr. Gaming queríamos incluir a este muchacho él se llama wow que malo soy con los nombres me cae de decir su nombre ¿dónde fue? tiene cara de Gustavo no sé por qué no, no era Gustavo jajaja pero él tiene cara de Gustavo que increíble me lo cae de decir el nombre ojalá que no sea ojalá que no lo vea ok porque no va a decir sáltate este pedazo jajaja si eres tú sáltate este pedazo jajaja jajaja no no era Renato Pablo no su amigo se llamaba Nacho como te vas a acordar tal vez se llaman Chino y Nacho jajaja jajaja Ramón Ramón se llama no tiene cara Ramón porque yo cuando dicen Ramón me imagino a Don Ramón el de la ciudad yo también imagino lo mismo el de la del chavo ¿cuál se llama? lo bueno es que me acordé me acuerdo de Don Ramón pero esperen buenos proyectos vienen bastantes Don Carmelo va a resucitar con su familia y con este muchacho Ramón vamos a hacer otro proyecto no les puedo contar pero va a ser bastante bueno yo creo que a todos ustedes les va a encantar bueno hablamos un ratito gente que llegamos acá bye Liliana se acaba oficialmente a echar el pedo jajaja que asco man no man esta es la vida de casados muchachos cuando ya no les da pena hacer nada no deja la ventana abierta ya no lo ha aguantado increíble man te sentís con menos presión bueno los dejo porque no se va a escuchar el audio porque a veces cuando te reís se te puede salir si hablemos del pedo no no ya no bye ya hablamos de la caca tenemos que hablar del segundo paso del pedo el pedo es bien importante es el que viene de hablar con el pupú nunca nunca no sé si nunca te has sentido como que andas así bien van a echar un pedo todo el día y te lo andas aguantando aguantando ya para la noche ya te duele el estómago así como ay que es puro pedo puro pedo no estés hablando de eso ya vámonos bueno gente ya andamos a notar que dentro del nuevo pero ayer estuvimos grabando bastantes cosas y no se grababan no sé hablamos de los dislikes ayer no se grabó bueno vamos a hablar de los dislikes y aprovechando el mismo ambiente ah ah tal vez se estira ah si cabrón ah como con ah miren esa silla sentate en la silla que la vi el otro día y me dio curiosidad pero es que yo me caigo si miren esa silla bien rara es un pedo gente que es súper que es súper que es súper cómodo ok ya estuvo ya te estás divirtiendo es como para verte en la silla bueno voz de troll gente ey no se hagan así no denle likes a Mr. Amigo Tech porque gana a ¿qué era? gana dinero por cada like eso dijo un troll entonces eso no es cierto gente no es cierto no le hagan caso es un estúpido 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 no es por cada like es por las vistas cada mil vistas me paga a mi cada mil gente y no no es un son centavos por cada mil vistas tampoco son centavos pero tampoco bueno para poner se acuerda que ayer hablé de mi carro por eso salió ese tema porque de repente estoy hablando de mi carro de la nada estábamos hablando porque dije antes estaba hablando de los dislikes que no puedo pudiera ni pagar mi carro con con lo que gano de youtube entonces no pudiera entonces no tiene lógica que la gente esté protestando o sea yo yo todos los días me esfuerzo por lo menos una hora para editar el video de mi familia Tech que entonces que me paguen a mi ni para poder pagar mi carro creo que sea justo y no solo por mi familia Tech eso incluye Mr. Amigo Tech le di todo el esfuerzo y no puedo ni pagar mi carro menos no se porque se preocupa que uy los zapatos de la princesa que bello bueno pero eso ya gente entonces no gano dinero de los de los likes o dislikes entonces si le quieren dar like a este video delen sin preocupación si ajá me pagan por vistas y no me pagan mucho aunque quisiera si saben quien gana mucho y ahí si van los videos ah y pinche whatever wow hey whatever si está haciendo dinero porque imagínese cuántas las vistas tiene él ahí si mire muchachos si se está haciendo de feria y no vaya a hacer los shows el que ah voy a ir a ver a whatever no me importa cuánto pagar ahí si es donde se tienen que preocupar esa gente si está haciendo dinero yo hago videos porque me gusta yo hago videos porque me gusta a mi por dinero que les va a avisar cuando haga esto por dinero hago esto por dinero ya gente ya vamos a tener tanta gente que no va a importar fíjate así es este whatever pudiera decir eso lo dice gano dinero de esto y de eso vivo que ahí no le importa a la gente pero no vaya a querer uno subir un video diario que ya la gente protestando y solo queremos enseñarles las estupideces que hacemos y los pedos que te echas queríamos desahogarnos con ustedes y contarnos contarles lo que había dicho ese troll no es que para que la gente sepa porque mucha gente no sabe no es que creo clara lo que es el troll los que hagan los trolls no nos importa sus pinches dislikes ay voy a darle dislike dos dislikes y tengo 300 likes o sea me vale yo quiero a mi gente que nos quiere que la gente que no nos quiere me dan risa guajajaja guajajaja yo soy un troll bye bye cuando el troll me pueda parar de subir video me voy a preocupar por el hasta entonces no ahí anda ahorita anda un troll mira me está todo hackear facebook mis correos youtube por todos lados me está llegando que quieren romper mi contraseña no vas a poder increíble la verdad es que la gente no tiene tiempo o vida tiene tiempo oh si tiempo tiene pues debe estar sentado todo el día en frente a la computadora que increíble la verdad la gente el tiempo que se toma en querer arruinarle la vida a otra persona porque si de verdad lo hiciera la verdad que a ver si me sintiera mal pero que que pobrecito la verdad que no lo educaron bien porque fijarse ahí están los chores que tanto querían y esos son tu talla ah ya ves bueno ya no vamos gente que ya hablamos puras tonteras bye os quiero mucho a los que me dan likes eso es un besito para ustedes bueno gente ya vamos aquí camino vamos a ir a cenar nosotros ahorita estamos hablando de que queremos abrir un salón de belleza para Liliana para abrir como un negocio y cosas así pero el problema de aquí donde nosotros vivimos es que la gente viaja como lo que yo hago viajo para ir a trabajar entonces casi a través de la de la semana hay poca gente y la gente que está acá pues no quiere gastar su dinero o sea me explico entonces hay gente que se ha venido para acá para ahorrar para ahorrar porque aquí las casas son baratas y nos viene un poquito mejor entonces está difícil yo creo que estamos hablando que va a ser bastante difícil o tuviremos que ver unos lugares súper baratos donde la gente pudiera llegar entonces no sé vamos a ver bien a pero no se sabe pronto el salón de Liliana y el salón tech el salón tech el salón tech en vez de ese ese tech jajajaja y bueno gente ya terminamos el día dos niños ya se durmieron vamos a ver yo quise esta almohadita porque Dylan se puede dormir bastante cómodo y la Tiffany también bueno gente eso fue todo por ahora está bastante desordenado el cuarto que ordenado llegó otra vez el desorden tech llegó el desorden tech tengo que ir a trabajar mañana solo tengo que ir a dormir estoy editando ahorita mi familia tech wow que relajo mañana vamos a dormir a dormir mañana es otro día donde vamos a hacer muchas cosas que no sé que vamos a hacer que vamos a hacer mañana yo voy a traer las fotos de los niños es bueno trabajar yo no voy a hacer nada acá bueno a ver que pasa gente gracias por estar con nosotros antes de irnos no solo de darles gracias por todo lo que andan haciendo recomienden nos solamente si no le han ido a dar like a la página de Liliana de su facebook me voy a dejar abajo para que gracias me están ayudando bastante yo tengo bastantes likes yeah cuantos likes tienes ya 300 y algo 300 likes yeah uuuh chica me estas de mi familia tech son la mera ley piensen gente como yo para despertar la bomba para despertar la bomba te vas a despedir bye bye que mala despedida que mala despedida ni yo le puedo hacer ya y si no lo sabias pues entonces ya lo sabes mi ser amigo tech en todos los lugares y tambien en puerto rico el se va a vacacionar mi familia tech un canal muy familiar ahí lo puedes encontrar para que tu lo conozcas de una manera especial aquí yo yo que la gente